Hola a todos, soy Jesús Díez, bienvenidos a mi canal de producción virtual. Hoy vamos a seguir con las técnicas de estudio virtual y vamos a ver un pequeño problema que he notado a veces y que le pasa a bastante gente, que es que cuando tú utilizas Sequencer para grabar un vídeo, si tienes un material de vídeo en algún plano o algo como hemos hecho con nuestra presentadora, a veces pasa que al renderizar la animación de cámara y todo se ve perfecto, pero el vídeo se ve como mucho más rápido o incluso a veces a saltos, como que algo le pasa con eso. Es un problema que tiene el real con vídeos y entonces vamos a ver en este vídeo cómo solucionarlo. For my English speaking friends, remember you have subtitles, so tell them all. Y para todos, si os gustan los vídeos, ya sabéis, pues darle un poco de publi, darle un poco de likes, un poco de compartir. Bueno, pues vamos allá. Hasta ahora. Pues vamos a solucionar algunos de los problemas que tenemos aquí. Uno de ellos que vamos a ver es si por ejemplo aquí le doy a play con la última configuración que teníamos y que repasamos un poco la grouping que teníamos antes. Básicamente lo que hacíamos es que al lanzar el play abrimos este media player con este media source, presentadora file media source, nos poníamos la cámara correcta y lanzábamos nuestra secuencia. Básicamente eso es lo que hacíamos. Ahora si le damos aquí a play vemos que esto funciona. Fijaos de todas maneras en las manos de la presentadora cómo continúa el vídeo. ¿Veis que no vuelve al principio? Ahora se está girando hacia la izquierda, sigue hacia la izquierda, ahora se gira hacia la derecha un poquito y vuelve a estar a la derecha, es decir, el vídeo se está reproduciendo de principio a fin y no vuelve a empezar cada vez. Esto es lo primero que vamos a arreglar. Para ello lo que vamos a hacer es ir a la Level Preprint y de momento vamos a desactivar la carga del media player desde aquí. Esto lo vamos a hacer aquí. Desactivamos esto con la tecla Alt y enlazamos directamente. Vamos a compilar y ahora veremos que se queda quieta porque no hemos cargado el vídeo. Lo que vamos a hacer aquí es en Sequencer, vamos a abrir nuestro Sequencer y vamos a añadir un track de tipo media track. Esto nos va a pedir qué queremos que sea, en este caso queremos que sea nuestro presentador a FileMediaSource. Aquí nos sale ya un poco el inicio del vídeo y lo que dura. Esto lo podemos extender hasta donde queramos, hasta el final. Y aquí también en Media, perdón, en Propiedades, botón derecho, Propiedades, hay que decirle la MediaTexture que queremos aplicar, en este caso la nuestra de la presentadora, que ya habíamos creado en el vídeo anterior. Simplemente seleccionarlo y ya está. De otra manera que ahora, cuando le damos aquí a Play, siempre va a salir la misma imagen desde el principio. ¿Veis que ya no se gira hacia la izquierda? Esto conviene porque si no, claro, depende de donde estéis en el vídeo, nunca vais a saber si el vídeo que estáis reproduciendo es correcto. Ahora siempre reproducimos desde el principio. ¿Vale? Bueno, esa es la primera cosa que quería resolver. Otra cosa que quería resolver un poco era un poco las nomenclaturas. No me gusta un poco este tipo de nomenclaturas, sí me gustan estas, ¿ves? Añadir un prefijo tipo M para Material, MI para Material Instance. Vamos a hacer lo mismo con F2, vamos a renombrar y en lugar de FileMediaSource, vamos a poner aquí FMS. En lugar de LevelSequence, vamos a llamarle LS, así es mucho más fácil encontrar los objetos. En lugar de MediaPlayer, vamos a llamarle MP. Y esta es una textura, una MediaTexture, así que vamos a llamarle MediaTexture. Presentadora MediaTexture. Así queda todo mucho más clarito. Vamos a ver que esto todavía sigue funcionando. Vale, va todo bien. Vale, otro problema que tenemos es cuando vamos a Sequencer, miramos desde nuestra cámara y le damos a Play. Ahora no se va a activar, pero sí se activa, sí, no hay problema. Vale, ¿qué pasa si renderizamos una película? Vale, si vamos a renderizar aquí, vamos a dejar esto como estaba, esto estaba en 75, voy a agarrar un poquito de espacio, pero bueno, vamos a dejar los valores por defecto, que son estos. Vale, entonces capturamos película, grabamos todo. Tardará un poquito, pero no mucho. Y ahora este vídeo nos lo ha generado aquí. Vale, parece que todo va bien, ¿no? Pero no sé si os fijáis que el vídeo parece que va un poquito rápido. Vale, y en algunas ocasiones notáis que incluso hay como saltos, como que la verdad es que se ve bastante mal. En algunas ocasiones, según el vídeo, se ve como con cortes y tal. Vale, vamos a hacer un pequeño ejemplo para demostrarlo. Y voy a pasar un momentito el vídeo y os enseño un momento lo que quiero decir. Aquí lo podéis ver bien claro lo que pasa. ¿Veis? A la izquierda es el vídeo original que estamos importando. A la derecha es el resultado de nuestro render. Como veis, ella va a toda velocidad. Nada que ver con nuestro vídeo, lo cual esto no lo podemos usar en producción. Así que bueno, la solución es, supongo que habrá varias, pero lo que yo utilizo es utilizar un workflow de efectos visuales. En efectos visuales casi nunca se utilizan vídeos en formato vídeo. Se utilizan vídeos en secuencia de imágenes porque, no sé, se procesa mucho mejor. Y yo creo que el problema que tiene Unreal es que hay algunos formatos de vídeo, pues que no sé, se va atragándolo un poco. Ya puede ser por el códec, que sea MP4, en fin. Lo más seguro siempre es irse a secuencia de imágenes. Entonces yo lo que he hecho aquí es, en mi carpeta de vídeo, que es el vídeo original que he estado utilizando, me he creado una secuencia de imágenes. Esto lo he hecho con After Effects, pero lo puedes hacer con cualquier cosa. Entonces es una secuencia de imágenes que va una a una. Voy a hacer a la derecha. Es todo el vídeo en secuencia de imágenes. Entonces, esto lo tengo dentro de mi proyecto. Mi proyecto se llama Virtual Studio, estamos en Content, en Movies. Aquí estaba nuestra película y he creado un nuevo directorio aquí. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a crear, en nuestro directorio vamos a crear un nuevo objeto, que es un Media, en lugar de un FileMediaSource, que es para vídeos, vamos a crear un ImageMediaSource, que es para secuencia de imágenes. Entonces vamos a llamarle IMSPresentadora. Lo abrimos, aquí seleccionamos nuestro fichero. Elegimos la primera imagen de la secuencia, le damos a OK. Y luego le decimos la tasa, los fiches por segundo, los fotogramas por segundo, en nuestro caso son 25. Y grabamos. Muy bien, pues ahora lo que tenemos que hacer es, vamos a irnos a nuestra secuencia y vamos a cambiar, que en lugar de cargar este vídeo, que es un FileMediaSource, que es un ImageMediaSource, de hecho vamos a borrar esto. Vamos a crear otro de nuevo, MediaTrack. Le decimos IMSPresentadora, ya lo tenemos aquí, lo ponemos en su sitio. Hasta aquí, lo mismo aquí en Propiedades, le decimos que queremos la textura del vídeo, que nos sirve la de antes sin problema, era una MediaTexture, se mete presentadora y ya está. Entonces en principio esta tomía debería funcionar también. Perfecto, muy bien. Vamos a renderizar ahora. Mismos settings, ¿de acuerdo? Lo mismo de antes. SaveSelected, capturando. Y aquí lo tenemos. Este es nuestro nuevo vídeo. Que no sé si os da cuenta, pero la chica va mucho más lenta. Vamos a hacer otra vez la comprobación que hemos hecho antes. Así que voy a parar un segundito. Ya estamos aquí de nuevo. He vuelto a hacer esa pequeña composición de antes. Vamos a ver dónde teníamos esto. En MisterStudio, ContentMovies, el test. Y ahora mirad que va perfectamente sincronizado. El render y el original van iguales. Y esto también nos va a quitar los problemas de saltitos y cosas raras que se ven en los vídeos. Es un poco rollo porque tienes que hacer la secuencia de imágenes. Luego la secuencia de imágenes. Pero bueno, es comparar. Estos son... El fichero este son 47 megas. Y aquí tenemos... 500. Entonces, obviamente no es lo mismo. Hay que tener también cuidado con los formatos de ficheros. Porque según algunos TGA, por ejemplo, tampoco los admite bien Unreal. Así que hay que tener cuidado. El PNG normalmente va bien. Bueno, lo último que quiero enseñaros es también cómo hacer un render a través de MovieRenderCue. Que es otra manera de hacerlo que es bastante interesante. Porque tú puedes renderizar por aquí, pero es una calidad un poco regular. La mejor manera de hacerlo es con Windows Cinematics MovieRenderCue. Para que te salga esto, tienes que habilitar unos plugins. Si buscáis MovieRenderCue, aquí lo tenéis. Hay que habilitar este. Y luego yo también habilitaría estos. Los de Apple ProRes Media. Porque esto te va a permitir renderizar en QuickTime. Yo ya lo tengo habilitado. Cuando lo hagáis, os pedirá que reiniciéis. Lo hacéis. Y ya está. Entonces, para utilizar MovieRenderCue, os vais a Windows Cinematics MovieRenderCue. Aquí seleccionáis qué queréis renderizar. Que siempre os va a pedir una secuencia. En este caso, nuestro Level Sequence Presentadora. Aquí podéis utilizar Settings. Y lo que vais a sacar. En principio, les estoy diciendo que lo vamos a sacar en secuencia de JPGs. Esto lo marcamos y lo borramos. Y aquí le vamos a decir Settings. Aquí hay muchas opciones que puedes añadir. Estas son cosas que puedes incluir. Por ejemplo, es anti-aliasing, cosas así. En este caso, me interesa Apple ProRes. Sacar un QuickTime. Yo lo voy a sacar un poco a baja calidad. Para que no sea muy grande. Y prácticamente ya está. Puede ser añadir más cosas aquí. Todo tipo de sonido, lo que sea. Incluso capas. Pero bueno. De momento vale. Luego aquí en Output. Aquí es donde lo va a grabar. Ojo, porque aquí por defecto lo pone a 24. No sé muy bien por qué. Recuerda que nuestro vídeo era a 25. Así que lo que vamos a hacer es personalizarlo a 25. Y bueno. Yo creo que el resto más o menos está. Aceptamos. Acabamos. Y esta es otra manera de renderizar vídeos que nos permite muchas más opciones y mucha más calidad. Vamos a ver dónde está este vídeo, que está en otro sitio diferente. Está en Save Video Captures. No, este es el otro. Pues es movie renders. Aquí está. LS presentadora. Recuerda que estoy en PC y a veces el PC no se lleva muy bien con los codecs de Apple. Pero bueno. Y aquí tenemos a nuestra presentadora. Así que bueno. Pues eso es todo. Hasta la próxima. Espero que os vaya bien con vuestros renders. Hasta luego. Pues eso ha sido todo. Hoy hemos visto cómo solucionar este problema a base de imágenes, secuencia de imágenes. Que eso es generalmente el procedimiento que se utiliza en efectos visuales. Así que bueno. Espero que hayamos podido solucionar este problema de esta manera. Sé que el problema es que vamos a tener fichos más grandes, pero al menos tenemos mejor calidad. Así que bueno. Pues nada. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os gusten los vídeos. Y hasta la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.